Muchísimo, soy súper familiar y encima las navidades las paso con toda mi familia y es una fecha que me encanta. Me encantan. Me hace ilusión los regalos, oye, para que te llame. Me gustan mucho las navidades, pero me crean mucha nostalgia. Me faltan seres queridos que me hacen mucho daño y me tengo muy clavado. Estoy muy tenso, o sea, mis navidades son felices, pero tensas. Son felices, pero muy tristes. No me gustan mucho las navidades porque veo demasiada conglomeración de gente. Pienso que se ha perdido la esencia de la navidad en sí. Aunque no me ha pasado nada de especial, pero veo las navidades un poco más bien tristes, más que alegres. Me encantan. Es la época que más me ha gustado del año. Estoy todo el año esperando esa época. Me encanta ir a los centros comerciales y escuchar la música navideña, los villancicos. Me encantan los anuncios de juguetes, la lotería de navidad, decorar la casa lo más hortera posible, un montón de guirnaldas, el belén enorme, árbol gigante, montón de regalos, la comida, el estar con la familia, todo. Me encanta. Me encantan las navidades en familia. Las navidades me gustan mucho porque es cuando me puedo reunir con mi familia, con mi familia más cercana y me lo paso súper bien. Sí me gustan las navidades porque se pasa en familia, nos reunimos todos. Sincero, las odio. De pequeña me gustaba mucho porque a mi padre le daban la típica caja de turro llena de dulzainas y tal, pero lo veo una hipocresía total en el mundo. La gente se está muriendo de hambre por los rincones, que hay mucha hambre, ¿sabes? Mucha gente en paro y, por otro lado, gente ahí desbordando el dinero en los supermercados. ¿Para qué? Los días de noche vieja y puntuales de la Navidad los celebro con mis hijos, con mis amigos alrededor, el que quiera apuntarse y el que no me la sopla, comiendo tortilla de patata y pimientos del piquillo. Pues, vamos, están súper buenos. ¡Gracias!